¡Hot in the city! ¡Hot in the city tonight! ¡Tonight! ¡Hot in the city! ¡Hot in the city tonight! ¡Tonight! Una zona del norte de Europa que se suele calatizar por tener unos veranos bastante fresquitos, bueno, hace calor, pero sin pasarse, que tengan temperaturas equivalentes a las que hay en el norte de África o el desierto de Arabia, pues muy normal no es. Pues es normal si tuviesen un poco de, pues tener 30, 32 grados de máxima, en cambio aquí han tenido temperaturas de 40, 41, 42 y muchas zonas por encima de 35. ¡Hot in the city!